¿Cómo se puede decir a mí que yo traigo con mucho orgullo este parque que me costó horas, cabrón? ¿Horas de aprendizaje? ¿Horas de estar metido en los libros y hacer un examen y todo para aprender y poder pasar el examen para que me venga a mí decir que yo no tengo experiencia? Ya me dijo, ¿cuántos años tienes tú trabajando en la área de cohesión? Le digo, como 18. Ah, entonces sí sabes. Pero no es el parche lo que te da realmente la experiencia. La experiencia la vas a adquirir conforme vas avanzando. Pero el parche lo has de representar orgullosamente de que fuiste a la escuela, hay que ir a ir a wey. Pasé, tengo, ya de aquí para adelante, ya me voy a ir haciendo fuerte. Y por eso precisamente te piden que cada dos años tengas que renovar las horas para que vuelvas a la escuela. ¿Verdad? Cuando usted ya, a los años de haber renovado, usted va a ser un hombre diferente, una persona diferente. Capaz de ponerse al tú por tú con cualquier año que llegue y comprar cosas y que por lo regular siempre son la mayoría de los que no saben. Que no les pase a ustedes esto, ¿eh? Les voy a decir de una vez. No quiero ver a ninguno de ustedes allá afuera alardeando de su conocimiento. No, usted presente si allá afuera, como el más modesto de todos. Si a alguien se le arrima y le pregunta algo, contéstele como debe de ser, mas no lo abuye. Porque en algún momento usted estuvo allí. Si, no, ah, de buena forma explíquele algo que no sabe. Pero me caen, me caen tan gordos este tipo de personas y son los que menos invierten el conocimiento. Nomás porque anduvieron aquí con Marco y Marco les enseñó cómo cablear. Uf, ya son los bravos para el aire concesionado. No, hombre. No. Le aseguro que si lo mando a hacer un troubleshoot para una máquina de cierta. Cuates ahí. Entonces, ha de usted presentarse de tal forma de que usted sea un instrumento enseñable, pero que también una vez que aprenda pueda enseñar a alguien más de una modestia. En algún punto de mi vida, cuando yo inicié, yo hasta le pagaba a una persona porque fuera conmigo. Y yo ya había ido a la escuela. Yo ya había ido a la escuela, yo ya había estudiado allá en el colegio. Yo ya había estudiado, ya había terminado, ya andaba yo haciendo jales, pero había una cantidad de problemas que me se presentaban. Le tuve que pagar a un gabacho para que fuera y me diera clases en el jale. Cuando yo lo vi, este güey es de aire concesionado y se ve que a lo mejor sí sabe. Y ya fui y me le rimé, oye si usted, no podrás tú ir a ayudarme unos días allá. Sí, venía y me cobraba, pero bastante que aprendí, independientemente de lo que me enseñaron allá, yo lo aprendí acá. Y como les digo, en algún punto de mi vida, tuve que hacerlo porque no tuve yo a un mentor. Alguien como, por ejemplo, aquí un muchacho, otro muchacho que ya saben y que yo me lo voy a pagar a él. Me lo voy a pegar porque este sí sabe y me va a enseñar. Desgraciadamente nosotros no andamos en el campo, no tenemos tiempo de enseñar y algunos pensamos de que se nos va a convertir en competencia. La competencia es usted mismo. Si usted hace las cosas mal, usted pierde ese cliente, nadie se lo quitó, usted lo perdió. Y no me venga, ah, chévate culero, me lo llevé unos días a trabajar, ya me anduve bajando el jale. No. Si ese cliente le tiene ley a usted porque usted es perro, palabra y condicionado, ¿usted cree que le va a llamar a alguien más? No. Pero si usted empezó a, el día del papo no fue, al otro día, viernes, en inglés. Y este tuvo un problema y le llamó a alguien más, y este alguien más fue y le dijo, ok, yo te... Pero él vio más potencial en él y le dice, ah, este güey sabe más que el otro. Dígame, le sigo llamando a este. Entonces, instalación, servicio, componentes, que vamos a mirar. ¿Por qué es importante obtenerlo? Ya expliqué y nos vamos a la figura número 6, de la página número 6, nos vemos a la figura 1-1. Este ciclo de la refrigeración, ya lo he explicado anteriormente. Aquí ya lo he explicado anteriormente. ¿Verdad? Y se fijan, 118 PSI, le corresponde a 40 grados de temperatura, de saturación del refrigerante 410. Luego abajo tenemos 391 PSI-G, le corresponde a 115 grados de temperatura. Esta es la gráfica que estamos viendo. ¿Sí se ve bien a hoy, Hugo? ¿Sí? Esta es la gráfica que estamos viendo. Ahí dice, en su camarada, si usted no lo trae, vaya y pida un libro, un libro prestado. Está en inglés, pero no le hace, vamos a ver las gráficas. El compresor, dijimos que era el número 1, el número 2, ¿quién es? No oigo. ¿Cuál es el número 2 del sistema de refrigeración? Compresor número 1, el número 2, ¿cuál es? Condensador, fuerte, fuerte, que se escuche. Número 3, ¿cuál es? No. Meter in device, el TXV, meter in device. El número 4, ¿cuál era? ¿Qué pocho? ¿Qué es Waldo? El 4. El número 1 era el compresor, número 2 es el condensador, número 3 es el meter in device. Y número 4 es? Quiere decir que el sistema de aire acondicionado va a dar esta vuelta. Primero sale del compresor con un gas comprimido, supercargado de calor. Luego salimos directamente hacia el condensador. El condensador, ¿cuál era su trabajo? Condensar el gas caliente a... Al líquido, líquido, ¿cuál frío? Luego después, luego después, ¿cuál es el trabajo? El TXV, sale del condensador y se va al TXV, ¿cuál es el trabajo del TXV? Regular el paso refrigerante de una mezcla de gas y líquido. Después, pasamos al número 4, que es el evaporador. ¿Cuál es el trabajo del evaporador? Evaporar. Dije yo en algún punto cuando les expliqué que el evaporador era básicamente la ollita hirviendo. Cuando expliqué el circuito de la refrigeración y usamos el agua como ejemplo, básicamente. Entonces, el subcooling lo vamos a sacar siempre en el condensador. El subcooling, si se fijan en la gráfica, ese subcooling nosotros lo estamos obteniendo de la descarga. ¿Ok? De la descarga del compresor hacia el TXV. Este es la parte que le corresponde a la alta, por eso está en rojo. De allí del compresor hacia el TXV hasta allí, a esa línea nosotros le llamamos línea de alta. Y luego, después del TXV se convierte en azul, de allí para acá hasta el condensador, al compresor le llamamos línea de baja, línea de succión. Y aquí está en la gráfica. ¿Ok? Le llamamos en general, en general, desde la salida del compresor hasta el TXV le llamamos la línea de alta. En general. Luego, después la otra la llamamos la línea de baja. ¿Ok? Ahora, nótese, el condensador, después del compresor tiene una temperatura ambiente de 95 grados. 95 grados el condensador. Esa es la temperatura ambiente que está acá. ¿Se acuerdan? Ok. Esa es la temperatura ambiente. Luego, tenemos, en el lado del collo de adentro tenemos una succión o retorno de 75 grados. Este está succionando y entrando al collo que está aquí. El condensador de afuera está a 95 grados. Luego, este está succionando hacia adentro, está a 75 grados. Si miran el collo ahí. Ok. Esto es después del TXV. El primer, el primer punto que nosotros vamos a testear y donde vamos a agarrar nuestro termistor o nuestras pinzas de testear temperatura o el termo capo, lo que usted guste. Según lo que usted traiga para medir temperatura. El primer punto es después de la salida del condensador. Entra el condensador, sale del compresor, entra al condensador y luego empieza a dar vuelta, 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 vuelta y sale para afuera y se va hacia el TXV. Este punto de la salida del condensador, ahí es donde nosotros tomamos nuestra primer medida para sacar el subcooling. Esa es la primer medida. Si se fijan, ahí tiene un termostato, un kilómetro que se puso y está marcando 105. Ahora, 115 de temperatura menos 95 le corresponde a 20 condenser split. El condenser split es la diferencia que hay de la temperatura que tomamos a la salida del condensador, de esa hacia la temperatura que tomamos del compresor y la temperatura ambiente. O sea, yo tengo la temperatura ambiente, ¿a cuánto dice allí? 95. Luego, la temperatura 115 que está aquí, esa temperatura, ¿de dónde la saqué? ¿De dónde saqué esa temperatura de 115? De la presión de los gauges, ¿cuánto dice allí? 300, ¿qué? Exacto, entonces si yo voy a la presión, ¿se acuerdan la tabla que le de esa saturación? Las tablas que les di de la refrigeración, ahí viene y ahí dice que 115 de temperatura, perdón, 391 de presión le corresponde a 115 de temperatura. Ahora yo digo, ok, aquí tengo mi manguera puesta, tengo 391 de presión, yo convierto esas 391, lo convierto a temperatura. Y ahora digo, tengo 115 y acá tengo 95. Entonces yo hago una resta, 115 menos 95, ¿a cuánto le da?